¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Aparte de seguir el contacto con los corredores, ya que nos faltaron muchos días de entrenamiento a pistas, sobre todo dar suporte a las familias y, de alguna manera, ayudarles en estas situaciones, en estos momentos, donde los niños tenían que estar a casa y tenían mucho tiempo libre y, quizá, para los padres, era difícil estar sobre ellos o distraerlos de alguna manera. Este año lo que hemos hecho es oferir unas actividades más lúdicas, actividades de montaña, de aventura... y, entonces, la fórmula, para poderlo aconseguir, teniendo en cuenta las limitaciones de la COVID, el grupo de entrenadores trabajando en el estío ha sido más grande y, de esta manera, hemos podido agafar más canalla del club, hacer más grupos, hemos mantenido siempre las restricciones que da bien Gobert. Ahora lo que hacemos en pretemporada de tardor es que hay unos físicos más específicos, más encarados a la temporada de esquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!